El extremo Jesús Navas se convirtió este viernes, en el partido del Sevilla ante el Levante, en el jugador con mayor número de encuentros oficiales disputados en la historia del club hispalense, con 416. El futbolista sevillano, que entró en el último cuarto de hora del choque de la decimosexta jornada de la Liga Santander disputado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, supera así el récord que tenía hasta ahora en 415 encuentros oficiales Pablo Blanco. Jesús Navas ha cumplido este registro histórico en el Sevilla en dos etapas, la primera en la que accedió al primer equipo procedente de la cantera, y en la segunda, que ha iniciado esta temporada después de su periplo en el Manchester City.